Tú siempre fuiste duro de velar, duro de velar Yo siempre en casa, lo que por amar, lo que por amar Tú siempre fuiste duro de velar, duro de velar Ahora ya vivo la canción Y suelto mi pelo, y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo, y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo, y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa